qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien como cada semana y para esta ocasión decidí darle una segunda oportunidad a éstos sets con los que no tuvieron mucha suerte y que en especial creo que obsidian flame viene saliendo con un poco de pues fallos por así decirlo en cuanto a las cartas raras ya que he visto varias aperturas de las élites y pues si os así salen dos que tres horas pero pues no tantas como se solían venir en las en las élites y vamos yo tengo siempre y de pal de volver que éste hay sus tres tres cartitas de este tres cartitas tres sobres que incluyen y dos cartas de promoción cada una y éste es la de pal de amor de la de balón y la de oxidan la de ibi y con el jefe quería traer una de estas porque como no nos fuimos bien en las élites sus respectivas élite pues normalmente en estos listos bien tienden a salir cartas buenas y raras y pues quería por eso darle una segunda oportunidad a éstos 12 esperemos que no nos falle no ya nos hará quedar tardadas en éstos porque de plano si o eran muy malas o tengo en mala suerte con con ellos y podemos enseñarla carta promo de barrio está muy padre holo como mantienen esto de los holos traen estos contitos este brillantes el código y vamos a iniciar con ese es que el bridge Basic Error, Hitleo, Rock Roof, Pomi, Sandygast, Gottitel, Artibax, Giacomo, Tarantula Reverse, Panko Reverse y Slaking Hollow, no, no está tampoco muy rara. Basic Energy, Sharkadet, The Lord, Tadwool, Friggy Bugs, Quack Güell, Delivery Tone, Farid Giraffe, está genial este que se da la vuelta y ahora es la cola, ahora es parte de la cabeza, Krabung, Reverse, Slakot Reverse y Artworm Hollow, y pues se salió rara. Vamos a ver que viene Guacobal, debemos buscar algo bueno, porque como les digo, siempre les tengo mucha confianza a los Glicers, en cuanto va a faltar raras, pero pues, a ver que viene. Basic Energy, Makuhita, Pinkuchin, Dino, Magikarp, Electrode, Bigorod, Pinkuchin, Rookie D Reverse, Mabostiv en Reverse y... Bueno, bueno, fue lo super raro, pero pues al menos salió esto, un EX, Veribolt EX, nada que le digo, no es lo super raro, si, la verdad si esperaba algo mucho más raro, y pues vamos a ver que pasa con lo que hicieran planes, esta, esta, este, este se te, si me, si me tiene un poco asustado, esperemos que solo haya quedado la mala suerte en la Elite y no en este Blister, este, 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 este... la promo de Eevee también genial igual con los puntitos de las promos de holo y el código, espero que desde la anterior al menos les haya salido algo bien raro y vamos a empezar conectar de la promo, vamos a ver basic energy Dynamo Reward Numel Surskid Camelope Clothfire de Paldea esta genial esta la evolución del nuevo Wooper de Paldea Granbull Con el B-Reverse esta genial esta como dormilado o esta cansado no se pero esta raro su mirada Lapras Reverse y Scovilian Scovilain Hollow esta cosa chile dos cabezas al fondo se veía rara pero como suele pasar con estas no siempre son raras pero como brillan vamos a ver con Dragonair esta precisamente el nuevo Wooper muy genial Basic Energy el Wooper de Paldea Phantom Fullpix Bonsuit Crabominable Mawai Arpen Vengeful Punch en Reverse EG Reverse y Togekiss Hollow y creo que no me quiero adelantar no quiero echarme a la vibra pero creo que no va a salir igual nada muy muy raro vamos a ver que viene en este Charizard el último código espero que si les esta saliendo carta rara a ustedes porque acá como ven no va mejor la cosa Basic Energy Zalandit Badoom Smolip Wizzle Houndoom Braceous Magneton Bromson Reverse Pupital Reverse y creo que vamos a ver que sale que sale que sale y no el último que vamos a comprar de estos dos sets me estafaron no me estafaron pero si normalmente me solían salir raras o al menos en otras expansiones en los blisters salían cartas bien raras no fue el caso verdad solo una rara de dos blisters y se llamase bastante extraño no se historias paranoicas pero pues si osea no se si si en verdad tengo tan mala suerte o de plano vienen muy mal estos los productos de estos sets yo quiero que es la primera no me gustaría tirarle mala vibra pero pues si ya cuantos productos incluyendo la las elite vamos a ver todo esto y no salen igual nos pasó con las boosters de Scarlet and Violet y no vinieron así muy muy raras esta es la única rara que nos salio y hasta eso no es como que es guau super rara y pues hay mencionado pues las promo de Eevee y de Barum y pues espero no se si para la siguiente semana ojalá que si pero este no llegue a tiempo las este los primeros productos de 151 de Scarlet and Violet pero pues si no espero que dentro de 15 días si ya los este empecen por hacer las aperturas de algunos de ellos y pues bueno la apertura de la semana me hubiera gustado que salieran cosas mas raras pero pues no fue el caso que mal y bueno espero que al menos ustedes si les hayan salido cosas buenas y pues bueno ya nos veremos la próxima semana con algunos productos esperemos que sean los de 151 pero pues si no pues alguna otra cosa y pues bueno ahora si los dejo espero que les haya gustado medianamente el video y nos vemos en la próxima apertura y